Música Quiero que seas fuerte, mi hijo. ¿Cómo hacer? Que seas fuerte. Y canta conmigo, así me olvido, la despedida. Ahora voy sin saber, sin amar, por haberte perdido. La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido. El lobo en mí se vengará. Y canta conmigo, así me olvido de la despedida. Para desllevar la piedra, pedazos rotos de hombre en la tierra. Regrazo, mantito, borrazo, grito, parece mentira. Me bajo de estrellas, te ruego que puedas un día perdonar. Yo sé que no puedo seguir más así, mas Carlos es lo que puedo hacer por ti. Y es que en cada esquina lo he escrito por la despedida. Mi amor me ha salvado. Y el sabor de estar a tu lado, es como el mar, huyendo por dentro. Y nunca cantará el dolor de ser quien soy. Mi corazón. Esos hermosos. Voy sin saber, sin tu amor. ¿Cómo hacer, con tanto dolor? Una vez más, apaga la estufa. ¡No! 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 Encuéntrame al hijo de puta que hizo esto. ¡No! Voy sin saber, sin tu amor. ¿Cómo haces con tanto dolor? ¡Nunca de la paz apaga las luces! Me siento consigo. Y caiga conmigo, así me olvido de la despedida. Y caiga conmigo, así me olvido de la despedida. ¡No! ¡Qué suerte tienes, cabrón. ¿You stab me? ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡I came here for revenge! ¡The assassin who killed El Zaguaro killed my wife! ¡Ahhh! Can we just take your time out here? Talk this out. I will never stop coming for you. What? As far as you like, I will find you. Why? I will ruin your life the way you ruin mine. Dude, I don't even know you! ¡Ahhh! Mi corazón. ¡Ahhh! ¡Ah! What the... Wow. Really? Let this be a lesson in the Toxicity of Anger. I've been swaling it in Uruguay. Arthelona. Who are you? Genshin. So it's Yeman. Who inуд rhythm. How did you do it? This he never gets away. I was definitely a post on fire hose. So here it is. It's like theständ появsi. Well they haven't taken comes before the wreckage. The one nicest job of preparing her. Two days after that they've been rushed. The 2nd of the This time there's My Color Challenge. All greetings. So Iplข2 from Sanborn time in Me. You didn't retreat today. ¡ pozw lecture you to cancel yourCola game. CC por Antarctica Films Argentina